Música Por muchos bien conocidos, estado de Michoacán Tierra de gallos muy finos, que muchos recorrerán Para ellos es el corrido Que aquí les voy a caventar Lo llamaron cazador, porque a Rora les lo daba Nunca le faltó valor, siempre con él lo llevaba Y con su cuerno de chivo Marcial Tapia se llamaba José Hugo en febrero Vente a frente a un judicial Por ser de tierra caliente Nunca se pudo arrancar Del agua que residente Del rumbo de Apaxinga En la Sierra de Lagos Fue Sacramento Padilla Peleó con la federal En el pueblo de la mira Y en ese encuentro fatal Ese día perdió la vida Murieron tres gallos finos Fue en marcialmente un hijo cero Su fama llegó tan lejos Que cruzó hasta el extranjero Hoy descansan en su tumba Por siempre no se me enteró A ver pues compadre En las ruedas